Bienvenidos nuevamente. Este espacio educativo nos invita a conocer sobre las partes de nuestra computadora u ordenador, además de reflexionar de todo lo que quieres aprender. ¿Cuál es nuestro propósito? Distingue las partes de la computadora usando los medios tecnológicos. ¿Sabías cuáles son las partes básicas de una computadora? Bien, pues ahora lo vamos a descubrir. La computadora tiene varias partes. Las principales son, tenemos al monitor, el teclado, el CPU y el mouse. Como vemos, cada día nos familiarizamos con la computadora para poder usarla libremente sin miedo. Como ustedes saben, la computadora es una máquina que trabaja en equipo. Entonces, esta máquina va a trabajar en equipo con algunos dispositivos. Tenemos con el monitor. Muy bien, muy bien. También con la CPU. También con el mouse y con el teclado. Pero también hay otros, como cuáles? Con la impresora y con los parlantes. Muy bien. Entonces, para crear o modificar esos datos, necesitas del teclado y el mouse. Para verlos, necesitas del monitor y la impresora. Y si hay sonido, necesitas de los parlantes. Sin la tecnología, la vida hoy sería diferente. Pero gracias a los dispositivos, como la computadora, podemos comunicarnos de manera sumamente sencilla. Pero para que pueda funcionar una computadora, requiere de dispositivos de entrada y de salida. ¿Sabías que una computadora requiere de dispositivos? Pues ahora lo vamos a ver. Claro, muy bien. ¿Los dispositivos de entrada cómo? Tenemos aquí, mira, ya lo conoces, al teclado, al mouse, a la cámara. Ah, web, muy bien. Y al escáner. Pero se usan para introducir datos, programas y comandos en la CPU. Muy bien. Esta es la función de los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada, como el monitor, los parlantes, los audífonos y la impresora. Todos estos dispositivos de entrada son los componentes que nos permiten ver la información que hemos ingresado a la computadora. Recuerda que cada día nos familiarizamos con cada una de las partes del computador. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos aprendido las partes de la computadora. ¿Les gustó lo que hicimos? Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, les gustó. ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? ¿Qué estás listo o lista para aprender, utilizarlas y aplicarlas en tus tareas? Muy bien, chicos, muy bien. Realizar el tema número 5. Las partes de la computadora. Actividades para la casita. Menciona con qué trabaja la computadora. Menciona cuáles son los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Realización de las actividades. El día 20 del 4 de 2020 se entrega. Si no entregaste el trabajo todavía, puedes hacerlo enviando una foto o un video realizando tu trabajo por el Ciaweb. Hora de entrega 8 y media AM. Recuerden que todo es virtual, no imprimir. Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden, siempre, quedarse en casa es el consejo que nos están dando las autoridades. Yo les espero en la próxima clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos, chicos. Recuerden que ser bonifacino es compromiso de honor.